¿Qué le fue usted? Yo despegué en la ciudad de Guadalajara el 8 de julio de 1994 a las 9 de la noche y en la Rivo, la Ciudad de México, al hacer el último viraje para tomar el combo a la pista. En ese momento corren el tren abajo y sentimos un golpe muy fuerte. Me quedó en el piso de la cabina de mando y supuse que se me han reventado las llantas del tren de nariz. Me declaro una emergencia y le solicito a la zona de control volar sobre la pista para que él me checa en el centro de los binoculares. Ya que era una noche muy despejada. Me dicen que mi tren está normal. Le solicito a la zona para preparar el pasaje y preparar los pilotos para el traje de emergencia. Empezamos, es un traje normal. Y el regimiento checa el avión para continuar hacia la puerta de desembarque. El pasaje, llega a la puerta de desembarque del pasaje. Bajo, para que el avión físicamente no tenga ningún golpe en el fuselaje. Pero bueno, sorpresa que en el tren de aterrizaje estaba una línea de presión hidráulica, una línea de aluminio, cortada a la mitad. O sea que sí hubo. Hubo una afectación. Hubo un choque contra algo. Contra algo, sí. Y eso mismo, el mismo golpe, rompió un cilindro actuador que es el que sube y baja a la tierra del tren de aterrizaje, en la parte baja. ¿Contra qué usted cree que chocó? No. No sabía tanto el asombro del personal de mantenimiento como el mío. No. Ok, aquí tengo algo simpático. Dice, cuando me retiraba, esa noche me dijeron que tenía una llamada del centro de control. La persona que me había llevado de Guadalajara a Toluca del centro de control, dándome instrucciones, que es donde hacemos un cambio de control, me dijo que dos objetos no identificados se habían acercado a mi avión. Después se habían desaparecido. Cuando hice el tiraje sobre Chapultepec, se había cruzado uno debajo de mí y fue cuando me declaré en emergencia y que ellos lo tenían grabado en la cinta del centro radar y me invitaron a platicar con ellos para analizar la situación.